¡Hola Pabla Maníacos! Bienvenidos a mi canal, Pabla Maníacos. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo cambio de look por San Valentín. ¿Cómo se nota? Bueno, ¡vamos a ello! Venga, vamos a cortarte el pelo. ¡Hola Maníacos! Bienvenidos a mi canal, Pabla Maníacos y este de la conferia antes de ver con el pelo. ¡Music Little! ¡Ya va! Y la cosa suena. ¡Ra, ra, 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 ra! ¡SCUBI DOO PAPA! Hasta las mechas claras Es que tu pelo es muy bonito Como es, ¿también? Hala, ¿también? ¡Ey! 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 Bueno, chicas, ¿eh? ¿Eso es bueno o no? ¿Eso no? ¿Eso no? ¿O no me lo do? ¿No me lo do? ¿Por qué? ¡Qué mal te veo! ¡Ay, Dios mío! ¿Tienes que poner la mascarilla? No hay mascarilla Es que estoy buscando y no hay mascarilla Es que no hay de saber El color más de esto es el cosilla ese Es que no le va a coger... ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! ¡Echa para atrás! No te van a poder poner la mascarilla del pelo Paula hoy Que hoy no se te va a poner la mascarilla Es que no tenemos colores vivos Y es que... Es que no te va a coger Que no te va a coger Como te pasó la última vez Porque no te coge el color Tienes el pelo oscuro para eso ¡Mira! 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 ¡Justo dos deditos! ¿Vale? ¡Tienes dos deditos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! Venga vamos a cortarle el fequillo ¡Ah Paula venga aquí está por ti! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Peliz mano! Si no se le quedan los ojos ¡Qué susto! ¡Ay Dios mío! ¡La tarde que me estáis dando! ¡Ay! Que si no se le quedan todos los ojos Ya pero el fequillo es corta los ojos Ya lo sé Pero tengo que cortar luego con la máquina ¡Ay Dios mío! La peluquera se está enfadando con nosotros Vea se enfada ¡Hombre vea! Cuando lo llame la próxima vez va a salir corriendo La próxima vez me va a decir No hay ya Y la preguntaré ¿Mañana? Tampoco Tampoco No más ¡Ay qué guapa está! A ver que se lo vamos a poner más cortito Venga Tampoco 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 ¡Hola! ¡Qué guapa estás! ¡Mañana! ¡Qué guapa no! ¡Mañana! Pero no es que la pinta te... ¡Ay por Dios que se montó el piso! ¿Estás? ¿Mañana? ¿Dios meses? ¡Pues no lo voy a cambiar! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Papá, soy un unicornio Es un unicornio, es tu Suelta el pelo, anda Y mírame ¿Puedes hacer texto? ¿Puedes hablar? Parezco una persona Mira ¿Pero cuánto metes? ¿Cuánto? Sí ¿Puedes darle un poco de salsa? ¿Puedes darle un poco de salsa? ¿Te gustan? Sí ¡Vamos, dale a ver! ¡No! ¡No! ¡Mírame! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Hola Pablamania y mucho love, me ha encantado el nuevo style con tu flequillo y por eso yo también lo he hecho, a mi me gusta más el mío porque yo soy un poco más chic fashion, pero el tuyo me encanta y ahora todo debe de ser flequillo, flequillo es el power, muchísimos kisses y os quiero mucho, adiós. Y bueno, pues bueno, si os ha gustado este video, dadme un like, suscribíos al canal y bueno, si queréis decirme algo, comentad, adiós, besitos, ah, y dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido? A mi me ha gustado mucho porque estás preciosa. Bueno Pablamaniacos, hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.